Y estamos de rega, eso hoy viernes 8 de julio, mira a puntito de que sea el cumpleaños del señor Salandi, seguimos recibiendo felicitaciones, entretenimiento, miren este programa ha estado espectacular porque la energía que se ha vivido de principio a fin ha sido hermosa. Y bueno, tenemos unos últimos invitados, seguimos con nuestra querida Stephanie, pero yo le voy a dar el honor a Andy para que les cuente quién es nuestro próximo invitado. La verdad es que estoy muy emocionado porque además que tenemos ese orgullo del estado en Suárez y también tenemos un orgullo de Venezuela que ha hecho una carrera maravillosa en Chile, que además es la responsable de esta camisa que tengo el día de hoy, que me la regaló en mi primera boda, pero yo me he casado tres veces con la misma persona. Ah, pero con la misma persona, claro eso. Y les tengo nada más y nada menos que a Leti Fabiani de Tugoba y Leti, que será parte del Doral Fashion Week, obviamente como diseñadora y que tendrá la oportunidad también de vestir a nuestra queridísima Stephanie Gutiérrez en alguno de esos desfiles que va a tener el día de hoy. Leti, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias a EBTV por recibirme, pues súper bien emocionada, es la primera vez de mi marca en una pasarela que en Miami, ya hemos estado en Nueva York, pero es la primera vez en Miami y bueno, a lo grande con Doral Fashion Week que promete muchísimo. Así es. Es el día de hoy en el Trump. Correcto, en el Trump National y bueno, vamos a tener talento, exportación, la dicha de verdad, siendo venezolana, de que Stephanie pues va a cerrar mi pasarela súper contenta, súper emocionada y bueno, con mucha expectativa. Miami es un público súper exigente, así que yo vengo súper expectante con eso. Así es, y precisamente Stephanie, ¿qué se siente cerrar la pasarela de Leti? Un ícono ya en la moda en Chile, ha logrado construir una carrera tan bonita y que obviamente seas tú la modelo que cierres ese momento para ella. Es bastante lindo porque ayer cuando estaba haciendo la prueba de vestuario, ella me dijo, te quedó perfecto porque el vestido que hizo con unas medidas casi que ficticias, casi que al 2% por WhatsApp, me quedó impecable. Y me dijo, ¿será que puede cerrar mi desfile? Y yo le dije, obvio, por supuesto, vamos a decir que no, el honor es mío. Qué belleza. Obviamente esto es una iniciativa de un grupo de venezolanos que están acá en el sur de la Florida, acá en el Doral, tenemos que decir por supuesto a ONI, a Idol y a todo el equipo maravilloso que ha trabajado para que esto sea una realidad. Y quería preguntarles a ambas, ¿qué se siente darse cuenta que hay tantos venezolanos, tanto dentro del país como fuera, que sigue trabajando, que sigue construyendo, que sigue buscando mantener la bandera en alto? Mira, realmente yo le decía ayer a Idol, que es parte principal de la organización del evento, que yo me sentía muy orgullosa. Él y yo nos conocimos en el New York Fashion Week, dos venezolanos ahí soñando en grande, hace tres años atrás. Y la verdad es que ver hoy en día materializado algo de lo que conversamos hace un tiempo, que queríamos hacer cada uno en su lugar, para mí es un honor. Le dije, valen la pena 11 horas de viaje para venir a este evento, porque las primeras veces, yo digo que en el camino y en la carrera de cualquier persona son inolvidables. No hay segunda o primera vez. Entonces, en realidad, ser parte de eso, sé que va a ser un evento que va a ser historia, que va a volver al Doral como una ciudad ícono para entrada de la moda en lo que es la Florida. Y bueno, feliz de ser parte. ¿Y para ti, Stephanie? Vamos a... Sí, no, no, por favor. Yo tampoco. Es verdad. No, bueno, para mí también es un honor y obviamente todos sabemos que los venezolanos somos personas que donde llegamos queremos innovar, queremos siempre reinventarnos. Y esta iniciativa es una iniciativa extraordinaria y por eso fue que no dudé en venir, no dudé en apoyar a estos grandes amigos que están haciendo este gran evento. ¿Vamos a disfrutar más de tu goba, Leti, aquí en Miami? Por supuesto que sí, esos son los planes. Realmente estoy muy emocionada porque después de cuatro años ya voy por mi segunda marca de diseño. Esta marca de diseño se llama Leti Fabiani Bridal y viene con trajes a medida y vestidos de novia. Ya llevo siete meses trabajando en esa colección de novias que en un mes más sale a gira internacionalmente por varios fashion weeks y me tiene muy emocionada a mí y a mi hija Carlota, que ella no es diseñadora, pero es parte de ellos. Pero yo es una princesa. Sí, qué belleza. Obviamente yo de verdad en este momento me siento sumamente orgulloso de ser venezolano, de darme cuenta del trabajo, de la representación de ustedes acá y que nos sentimos realmente de fiesta en el sur de la Florida porque es primera vez que un evento de tal magnitud ha sido dirigido y producido y con talentos venezolanos. Totalmente y bueno, hablando de celebraciones, yo quiero pedir casi que el último video para que Andy me haga el análisis. Ay, ya no sé si me activó la catecolamina. Me han hecho mucho trabajo. Hijo de mi corazón, mi príncipe amado, mi hijo mayor, el primer varón de la familia, del matriarcado, felicitaciones, mi amor, que sigas cosechando éxitos. Tu mami está muy orgullosa de ti y todas las personas que tenemos el privilegio de conocerte, te amamos y te deseamos todo lo mejor. Salud y prosperidad. Te amo, Dios te bendiga. Ay, Dios mío santo, ustedes me han hecho mucha maldad el día de hoy. Feliz cumpleaños, he hecho pica de ajo, a mi tío más bonita y más querido. Este es mi Camila, mi Fabiana, esta es Fabiana, mi sobrana gemela. Extraño, extraño, su roti, demasiado. Espero tenerlos pronto por aquí a los dos. Los amo, te amo. Gracias, con razón Jesús estaba tan preocupado porque no agarran el celular. Pero la verdad es que sí, muchísimas gracias a mi mamá, por supuesto. A su educación, a su formación, por todos los valores y principios que siempre me ha dado, de seguir trabajando, de ser constante y de luchar por nuestros sueños sin hacerle daño a nadie. Recuerden siempre trabajar desde el bien y desde el amor. Bueno, yo te lo dije ayer por mensajes sin saber que te tenían todo esto preparado. Para mí es un honor estar compartiendo contigo estos días que Gaby no está. Eres extraordinario compañero, eres una bellísima persona y por eso preparamos esto para ti. Vamos, vamos, vamos. ¡Tan bellos! ¡Tan bellos! ¡Muchísimas gracias a todo mi equipo maravilloso por recibirme! Gracias, mi amor. Eres una persona de luz, Andy, y por eso, por eso todo el mundo te quiere. Ahí se apaga, ahí se va. En la mesita aquí. Aquí, en la mesita. No, la verdad, simplemente agradecer, agradecer a mi familia EBTB, a todas las personas que han seguido mi trabajo por tantos años. Por supuesto, a mi querido productor Rock Díaz por confiar en mí, por mantener siempre la conexión desde el 2015, que por primera vez hice algo para EBTB y ahora ser parte de esta familia Rock. Eres mi padre, mi familia, te agradezco todo. A Carlos Méndez, por supuesto, nuestro CEO, a Carlos Acosta y a todo el equipo que nos acompaña en EBTB. Tengo que soplar las velas porque es la tradición. Pero vamos, pero rapidito. Un, dos, tres. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños, Andy, cumpleaños feliz. Nos vemos la próxima semana, mi gente. Dios nos los bendiga. Feliz fin de semana. Gracias. Nos fuimos. Fue presentado por Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera, en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. Y su tienda en el Doral. Nuestra pues Tendaaa acontece Y su se telemiere. Estaba